Edison Machuca de Fuerza Amarilla, no se pudo quedar campeón, pero se hizo una muy buena presentación, dignos vicecampeones, felicitaciones Edison. Muchas gracias, la verdad fue un partido bastante disputado, bastante fuerte, se hizo lo que se pudo, pero no pudo lograr el cometido de ganar la copa. ¿Qué has mejorado desde que llegaste a Fuerza Amarilla Edison? Yo la verdad, antes de comenzar a entrenar, yo no sabía correr, apenas podía patrar un balón, no podía poner bien el pie, era todo desde cero totalmente, y desde que comencé a entrenar con el profesor Patricio, dos años, he mejorado bastante en todo, velocidad, técnica, control, todavía me falta bastante que mejorar, pero ahí estamos dándole duro. Nos tocan mejorado muchísimo desde lo que yo te conocía, muy bien. Invita para que vayan a formar parte de Fuerza Amarilla en la cancha de Luisinho. Nada, se los invito acordealmente a todos, ahorita en las clases vacacionales que van a ver, pueden ir con total libertad a probar, y si no les gusta, pues igual pueden ir a probar. Gracias. ¿A quién le dedicas este vicecampeonato? Se lo dedico a mis padres y a una personita especial que no... Dígue el nombre, dígue el nombre, dígue el nombre, dígalo, dígalo, dígalo. A Tatiana. Eso, Tatiana, para ti va a este vicecampeonato. El saludo para la canchita en Pozo y Fuerza Amarilla. Un saludo enorme y a seguir dándole duro. Gracias. Gracias.